Yo controlo el carril No, 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 no Se va a estrella, le apuesto que se estrella Claro que manejo, mira, mira, mira Suscríbete, suscríbete, suscríbete Te, te Y no confío en tus gustos tampoco Yo no se los he visto y no confío en tus gustos tampoco A ver Ya Pero no están tan feos Pero no están tan feos Comenzó un saquillo Una casa de monstruos Es que de chiquita Cuando ahora me ve a mí la bella y la bestia Y se me quedó eso de que La bestia, la bestia, solo me pueden estar Bestia Con ese skin siempre pierdo, increíble, no entiendo No entiendo qué pasa No puedo usarla porque lo más probable es que pierdo ¿Con cuál? Con la Mifortun gatillera galáctica Dígame O sea, me gustó al principio pero ya no me gusta esa dicha Ah, entonces la voy a llevar Bien, bien Bien, bien Coño, poro de mierda Ah, bueno Me encanta Me encanta como suelta el dinero Dame dinero maldito tipo Ay no, lo mataron antes de que llegara Ay Te la quedé Auxilio, estoy de FK Mira, ves Estoy de FK muchachos Estoy de FK No me puedo mover Ay, ay dios Ahí me está viendo de chiquita viendo como estoy viendo las cosas Acá Chachos, no me puedo mover No me puedo mover Ah, ya me pude mover No puede ser, hoy que puedo jugar misiones te vas Está bien, está bien Pero si tengo lag ¿Qué crees que haga? Dime Lucy ¿Qué tengo que hacer para que sea feliz? Aunque sea mujer ¿Cómo te hago para complacerte? Tú juegas, tú juegas ¿Ya viste? ¿Ya crees aquel aquel? Si Ella no discrimina, ¿ya ves? Espérate ¿Tienes Arcadia? ¿Sí? Sí, sí la tienes Y yo tengo zona de Arcadia Vamos, vamos ¡Ay sí, vamos! Pensé que ya te ibas Yo no baño con la cupo de esperar Yo también pensé que me iba Pero Lucy reclamó sobre mí Entonces me tengo que dar Con todo el lag Ya vieron WIT3 Solo yo Lucy respeta mi libertad de tomar decisiones Pero reafirma su derecho sobre mí Obligándome de todos modos Claro, claro ¿Cómo? Pan con la jalea de Lucy ¿Qué? Es un cochino Ese fue Leonel, seguro Leonel Es que no se ha bañado Anda cochino ¡Ay, qué bonito! Sácala de nuevo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Esa cosa está bien buena Café canetita rica Porque ese agua espeso 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 A mí me gusta el café negro Fuerte Así que me... Que me... Que me lo tome y me despierta A mí me gustan negros, chicos A mí me gustan negros Fijaos No, 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 no No, no, no No, no No, no No Y aquí ¿qué hay que hacer? Sí, ahora se voy adentro Uff, qué guay es nacegado Que le metió el tipo Eh, ah, sí Sí, me tiró a mi Me estalló para cegarme, el muy perro What the fuck Ah, ¿cómo será esto? Cuando estaba con la ralestización ¿Me escuchaste? Sí Me tengo que cuidar de los charcos Ah, me encortó la última Vamos todos con este larga Huele rico, se me abre el apetito Ah, hablando de eso, no es conmigo Me tocaba comer hace dos horas ¿Dónde tengo hambre? ¿Lol? Ah, no vale, el lol quita el hambre Ay, qué lindo se ve, muchachos Qué lindo Ay, ya sabes No lo saques Muy bien, no morí Ay, pero El carro quedó ahí Y ahí Una asistencia, me quedo yo Casi no puedo estompear nada Mientras tanto el conmau mete Corre, eso no acaba Vamos todos Jordan Puro Jordan Puro Jordan Dale Mira, tenemos que ganar para que donen 50 estrellas Vale, vale No microbes No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.